Vamos a mezclar todos los retos que hemos hecho hoy Una guindilla Canela Y mayonesa A ver, ¿crees? No teníamos, así que ya está Pero bueno, venga, echa la mayonesa Ya, ya, suficiente Echa la canela Y el toque de gracia Joder, a ver si puedo sacarlo Vale, venga Toma, que lo pueda ¿Y esto? Suelta, suelta Suelta, a ver Vamos, eh, vamos Vomita Escúpelo Y lo enseñamos, escúpelo No, escúpelo, no, suelo Abre la boca Estoy llorando, tío, déjame Jajaja